Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas. Un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kindle María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quise ir a mudarme con todas por una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchachos deja eso. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Pero ven acá, muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la puedo llevarla toda para un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey, que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchachos, el diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Júgate una mujer seria pa' ti, muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni a mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Ey, hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Ey, sorry, yo soy así. Ey, no sé por qué soy así. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no. No te enamores de mí, no te enamores de mí. Dime por qué le tiras piedras a la luna, tan ilógico como extraerme de tu piel. Después de Dios, soy tu todo mujer. ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final... One day you'll love me for so. One day you'll wake up feeling how I've been feeling, baby. You'll knock at my door. One day you'll love me again. Love me again to the end. One day you'll beg me to try. One day you'll realize I'm more than your lover, I'm more than your lover, I'm your friend. Yo quiero que te quedes conmigo. Deja tus amigos allá atrás que nos vamos en un viaje escondido. Trempe. по своим